A través de una carta, priistas que integran la corriente democracia interna aseveraron que el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser expulsado del partido, ya que lo señalan como el responsable de la derrota electoral del partido el año pasado. Los priistas encabezados por Ulisse Ruiz, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional PRI, le reclamaron a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, que incluyeran al exmandatario en el Consejo Político Nacional, asegurando que no solo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado del partido por todo el daño que provocó. Asimismo, en la carta emitida afirman que una y otra vez se ha señalado el desprestigio que le ocasionó al PRI la corrupción de EPN y otros militantes del partido, en donde es posible ver el día de hoy encarcelados prófugos y peor aún, al frente de sus entidades. Al respecto, en la misiva pidieron que bajo la ley sea destituido del cargo de consejero político Enrique Peña Nieto. Para fortuna del PRIismo, el estatuto es claro cuando establece en su artículo 82 que las consejeras y los consejeros rendirán protesta estatutaria ante el Pleno del Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo, supuesto que no se actualizó toda vez que Peña Nieto no estuvo presente ante el Pleno. Los integrantes de democracia interna también señalaron que EPN impulsó contrarreformas al interior del PR y que afectaron los procesos democráticos y privilegiaron a los externos sobre los militantes. Por ello, con distintos argumentos que solicitan la expulsión del exmandatario del partido, pidieron a Claudia Ruiz Masie que por respeto a la militancia desista de su decisión de hacerlo consejero, y expresaron su confianza en que el propio Enrique Peña Nieto actuará con sensatez y se retirará del PRI, para no causarle más daño del que ya le hizo. Con información de Vanguardia y el Occidental. Fotos, Vanguardia, El Universal, Tribuna y Televisa. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!